Vamos a un casusto de vida en portada Hola friends, welcome back to another video. Hoy en el video en el Jodhpur de Prasit Twist Palace en Mandor Garden. Aquí hay un parque de 2-wheeler. 2-wheeler de la parking es de 10 rupes. Ahora vamos a ir a Mandor Park para explorar. Aquí hay un parque de 2-wheeler. Aquí hay un parque de 10 rupes. Ahora vamos a ir a la la. Ahora vamos a ir a la la. Y hay un parque de 4-wheeler. La parking es de 30 rupes. ¿Se ha? Esta es la la. El auto taxi es de 20 rupes. ¿A'dado no. Por favor de este parque es de 2-rupes por parte de 3-rupes, hay un parque de 2-rupes por parte de 3-rupes. Como el Jodhpur, el Jodhpur, el Jodhpur. y aquí vamos a comprar un ticket para explorar el mandor jardín y vamos a comprar el mandor jardín ahora tenemos 10 minutos de la gente ahora vamos a ir de aquí y vamos a ir de dentro y esta es un toy train y esta carga de 20 minutos 4-5 minutos de dentro y vamos a llevarlo a la tierra y esta es un toy train y 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 a por qué sí ca y y pe ah y y y y e y y y cu y y y y ¡AH pues su Corporación principal. creo que nos quedamos con. y es el mundo y 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 Gracias por ver el video. ¿Puedo escuchar Raman? ¿Puedo escuchar Raman? ¿Puedo escuchar Raman? ¿Puedo escuchar Raman? Sí, pero ¿Puedo escuchar Raman? Sí, Raman. ¡Suscríbete al canal! 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 sea que ahora nosotros vamos ayer más allá los coferentes acá y todo los tienen ellos tienen 4 p y han con m esta la que se ha visto en la cultura. Los personas como vivan en la vida y como vivan en su vida. Todo esto se muestra. Y ya, ya está seguro que en la gente de la gente de la gente en la gente de la gente se exporte a la gente de la gente. Hay gente de la gente de la gente y ya está y todos y este es marbles se han hecho y ustedes pueden ver y 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 el municipio que hay un pueblo que hay que irá a la ciudad del mundo y hay un pueblo que hay que irá a la gente que hay para el pueblo con el pueblo pues ahora vamos ayer y aquí vamos ayer maharajao que se ha construido que nos vemos en el video en este video y 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